Cor Antioca explicó que la parte superior del talud, es decir, lo que le da estabilidad al muro de contención, ya está lista y por eso las pruebas de carga empezarán a determinar esta noche cuando se reanudaría la operación del metro hacia el sur. Aunque las obras terminarán el jueves, serán las pruebas las que definirán la hora, porque ambos procesos pueden hacerse de manera simultánea. El metro esperamos que entre en funcionamiento antes de la fecha prevista. Vamos a empezar a hacer las pruebas en conjunto con los ingenieros del metro y ahí se va a determinar la estabilidad del talud, que pasen todas las pruebas. Por eso no queremos adelantarnos el momento exacto de la operación, sino que tenemos que esperar las pruebas. Los trabajos de los últimos 10 días requirieron la ubicación de 143 micropilotes a lo largo de 120 metros, pues extendieron 45 metros arriba y 40 metros abajo del punto crítico. Lo que esperamos es prevenir que en este mismo sitio se presentara en 15 o 20 días, a partir de la época invernal que va a llegar, que de pronto se presentara un nuevo deslizamiento en este punto, con eso garantizamos que la infraestructura del metro puede seguir funcionando. Según Corantioquia, el buen clima permitió la aceleración de las obras, lo que indica que el metro podría comenzar a funcionar hacia el sur antes del jueves.